Aunque ustedes no lo crean y no se note, eso es como el mesón donde se para normalmente el sacerdote. Allí, debajo de eso, está uno de los túneles de los hermanos Carrera. Es acá el ingreso hacia el túnel de los Carrera. ¡Wow! ¡Qué miedo! Si se dan cuenta, para allá. Nos encontramos hasta con huesos. Yo no sé si se alcanzarán a ver, pero allá hay un hueso. Un femo. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy estoy en la entrada a una de las comunas más importantes en la historia de Chile. Me refiero a la Comuna del Monte, el lugar donde dicen que nace la patria. Se dice esto ya que aquí vivieron personas muy importantes para la independencia de Chile. Uno de ellos fue José Miguel Carrera y sus hermanos Carrera. Y obviamente su hermana, Javiera Carrera, que bailaba a la resbalosa. El Monte es una comuna en la cual se encuentra a unos 45 minutos de Santiago, hacia San Antonio. Pero bueno, el día de hoy te quiero mostrar esta linda comuna, también su historia, por qué José Miguel Carrera fue tan importante, dónde está su cabeza. Y sí, me refiero a su cabeza, a su cráneo, dónde está su cráneo, la historia de su cráneo. Así que bueno, vamos para el Monte para que lo conozcan. Vamos para allá, hijos de la Pachamama. Y bueno amigos, para venir para acá, tengo un amigo el cual me está acompañando. Su nombre es Walter y vive por aquí cerca del monte. Hola amigos de la Pachamama, aquí estamos junto a Klaus, viendo las cosas y la cultura de la historia del monte. Así que síganos. Lo que tenemos acá, un cartel el cual dice, Casas de los Carreras, cuna de la patria. ¿No ven? No es que yo les diga que aquí nace la patria, no es que le esté inventando, lo dice el cartel, cuna de la patria. Ahí sale José Miguel Carrera. La verdad amigos que aquí la gente se identifica bastante con José Miguel Carrera y también son bastantes patriotas en este lugar. Bueno, como les digo, aquí es donde nace la patria, ese es como el lema de la comuna. Así que nada, les he hablado mucho, vamos para el sector del monte. Y acá también Walter me comentaba que aquí la gente se identifica bastante con José Miguel Carrera. Al igual que cuando fuimos a Tiltil con Manuel Rodríguez, acá es lo mismo pero con José Miguel Carrera. Y me dice que para las fiestas patrias aquí en este puente no colocan la bandera de Chile, sino que colocan la bandera de la patria vieja. O sea, la bandera amarillo, blanco, azul. La antigua bandera que tenía Chile la colocan por todo este puente hacia allá en fiestas patrias. Y el puente sí que es largo y tiene puros mástiles sin bandera en estos momentos porque no hay fiestas patrias. Pero así de patriotas son aquí. Miren amigos, el puente lo largo que es. Solamente están los mástiles pero imagínense todo esto con las banderas de la patria vieja. En algún momento para las fiestas patrias se debe ver muy bonito. Hemos llegado ya acá al monte. Estamos en pleno centro podríamos decir o cercano a la plaza principal. Mi primera impresión sobre el sector del monte es que es bastante limpio, bastante ordenadito, muy bonito. Y bueno, hasta un perrito ahí durmiendo relajado. Es como un lugar tranquilito. Según Wikipedia son unas 35.000 personas que viven aquí. Yo sé que lo más probable es que tengan la duda de por qué José Miguel Carrera no está como 100% enterrado. Porque hablé de su cráneo que anda por ahí dando vueltas. Bueno, pero para que sepan todo en realidad debo contarles quién fue primero José Miguel Carrera. Y para que sepan por qué fue tan importante para este sector. Bueno, y para todo Chile en realidad. Y si se dan cuenta el cartel que está ahí dice calle Los Carreras. Y lo más probable es que en sus comunas también hay alguna calle que se llama Los Carreras. Y es por José Miguel Carrera. Aquí casi todo tiene el nombre de Los Carreras. Yo no sé si lo alcanzarán a ver. Pero miren, si nos acercamos un poco más. Acá dice El Monte, Los Carreras. Y miren, ahí sale la figura de José Miguel Carrera. Así de importante. Tiene hasta su cara en el logo de la comuna del monte. Pero bueno amigos, José Miguel Carrera ¿quién fue? Fue la verdad en resumidas cuentas uno de los valientes que se atrevió a pelear contra los españoles cuando nadie se atrevía. Fue el que le picó el bichito y dijo ¿por qué tenemos que seguir aguantando a los españoles? Si ellos tienen su país allá en Europa y nosotros con mis amigos que nacimos acá en esta tierra no tenemos el poder de ellas. ¿Por qué tiene que ser así la cosa? Entonces le picó ese bichito y dijo no, quiero separarme de los españoles y quiero tener mi propio país. Fue así como José Miguel Carrera junto a Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins, entre otros, lucharon por tener la independencia y poder separarse de los españoles y lograr este país llamado Chile. El Chile que tenemos hoy en día fue gracias a los que le picó el bichito y fueron valientes y se atrevieron a pelear contra los españoles. Y uno de ellos fue José Miguel Carrera. José Miguel Carrera gobernó Chile dos veces pero lamentablemente su liderazgo chocaba de repente con el liderazgo de otra persona. Su nombre era Bernardo Higgins. Se tenían malos los dos pero ahí estaban gobernando. Ellos luchaban en conclusión por lo mismo pero se llevaban súper mal. Mientras los dos gobiernos que estuvo José Miguel Carrera, que podríamos decir que fue el primer presidente de Chile, creó el primer diario nacional llamado La Aurora de Chile, hizo la primera bandera de nuestro país, la azul blanco amarillo, hizo el primer escudo nacional, el árbol de la libertad, hizo la primera constitución de Chile en 1812. Pero bueno, todas estas buenas ideas siempre tenían que tener un detractor. Pero desde el virreinato del Perú, de los españoles, surgió un tremendo enojo. Por lo que enviaron tropas de inmediato a detener esta sublevación, estos rebeldes que estaban tratando de detener su propio país. Por lo que en 1813 desembarcan en Chiloé una expedición de españoles. Y acá en Chile se instauró a José Miguel Carrera como el jefe del improvisado ejército restaurador que iba a luchar contra estos españoles que venían a bajar a Chile nuevamente. Pero lamentablemente el 1 y 2 de octubre de 1814, este ejército restaurador de Carrera fue derrotado en el desastre de Rancagua. Yo no sé si vieron ese video que también hice allá en Rancagua, si lo quieren ver se los voy a dejar por aquí. Y con esto Carrera se tuvo que ir a Argentina. Con el tiempo lamentablemente ya Chile logró nuevamente tener su independencia en 1818. Pero estaba ahora al mando de Bernardo Higgins. Y recordemos que Bernardo Higgins y José Miguel Carrera no se llevaban tan bien. Así que bueno, José Miguel Carrera se quedó en Argentina. Pero lamentablemente el 4 de septiembre de 1821 fue condenado a muerte en Mendoza. Fusilado y luego descuartizado. En resumen, podríamos decir que José Miguel Carrera fue alguien importante en esos tiempos y hasta el día de hoy. Alguien valiente, alguien distinto a todos los demás, alguien que pensó más allá. Alguien que se atrevió a enfrentar a los que tenían el poder absoluto en ese momento. Siendo que tuvo algunas dificultades en su liderazgo, igual se atrevió y siguió luchando siempre. Así que José Miguel Carrera fue un grande para Chile. Cuando Carrera fue asesinado en Mendoza, fue también descuartizado. Le sacaron las piernas y los brazos y la cabeza. Enviaron piernas al norte, los brazos al sur, donde estaban sus tropas para así asustarlos. Su vientre lo enterraron ahí en Mendoza, mientras que su cabeza, su cráneo, se puso en una valla. Y luego fue colocado ahí en la plaza de Mendoza por harto tiempo, para que todos vieran lo que le había pasado a José Miguel Carrera. En pleno centro de la plaza de Mendoza. Lo dejaron expuesto todo el tiempo ahí en Mendoza, hasta que una señora fue en la noche y se robó el cráneo de José Miguel Carrera. Y lo guardó en su casa. Esta señora, como conocía un poco a la hermana de José Miguel Carrera, le avisó que tenía el cráneo de él. Y Javiera Carrera, que era la hermana de José Miguel Carrera, envió a dos personas a que cruzaran la cordillera y fueran en busca de este cráneo. Como tres semanas se demoraron para ir a buscar el cráneo, hasta que llegó de vuelta al monte, a donde estoy en este lugar. Miren amigos, aquí la dirección. Dice Avenida Los Carreras y abajo hay como una flecha, digamos, que apunta a la dirección de la calle. Pero muy bonita. Tiene como forma de, como si fuese la espada de José Miguel Carrera. Para que vean que aquí fue muy importante. Hemos llegado a la plaza del monte. Muy bonito, de verdad, muy tranquilito. Los autos ahí, no crean que estamos a día domingo. Estamos en pleno día de semana, en plena hora punta. Pero así es la tranquilidad aquí. Pertenece a Santiago, pero parece como que si no fuese Santiago. Lo del cráneo no crean que la cabeza de José Miguel Carrera quedó aquí cuando llegó al monte y se quedó con su hermana Javiera Carrera. Sino que como José Miguel Carrera estaba siendo perseguido por O'Higgins, recuerden que no le tenía buena y andaban buscándolo por todas partes. Que el cráneo estuviese en la misma casa de la hermana no era para nada seguro. Por lo que ella lo entregó al convento franciscano. Un lugar donde no lo iban a buscar y donde iba a estar seguro. Tiempo después, el cráneo fue trasladado a la capilla del Paico. Allí se le hizo una caja de vidrio y comenzó el rumor de que este cráneo era milagroso. Por lo que muchas personas iban a verlos, les tiraban sus moneditas hacia adentro de la caja y les dejaban flores alrededor. De verdad, el cráneo empezó a dar vueltas por todas partes. Este, digamos que este es el chisme que les quería contar porque la cabeza de José Miguel Carrera no solamente quedó aquí en el monte. Sino que después empezó a dar vueltas por todas partes. Tiempo después que la cabeza ya estaba siendo venerada por todos, vino una señora de Argentina a reclamarlo. La cual era familiar supuestamente de la señora que robó el cráneo allá en Argentina. Y pidió que le pasasen el cráneo ya que ella le iba a hacer un supuesto museo para él. La niña que estaba aquí en el convento franciscano, como no tenía mucha idea de leer. Y más encima le dieron unas galletas y aparte una carta que ni siquiera no tenía nada escrito. Pero como no sabía leer, les pasó el cráneo, sin saber obviamente. Y el cráneo nuevamente se fue a la casa de esta señora argentina. Pasó mucho tiempo el cráneo en la casa de estas personas. Y como ya después no sabían qué hacer con él, nunca funcionó el museo. Fue entregado a la escuela militar allá en Santiago. Los cuales decidieron guardar el cráneo en las bodegas de la escuela militar. Luego con el tiempo, un profesor que estaba en la escuela militar vio el cráneo. Y el cual, como justamente había sido descendiente de los Carreras, lo solicitó y se lo llevó a su casa hasta el año 2010. Estuvo con él ahí en su casa. El año 2010 Chile lograba su bicentenario. Por lo tanto, se realizó una comisión investigadora para ver todos estos casos de la figura icónica en la historia de Chile. Y uno de ellos fue José Miguel Carrera. Entonces se comenzó a investigar dónde estaba su cráneo. Y dieron con la casa de la familia descendiente de este profesor. Pero esta familia indicaba que ellos querían seguir teniendo el cráneo ya que era parte de su descendencia. Y la comisión investigadora decía que no debía estar ahí, que tenían que estar quizás aquí en el monte. En donde perteneció José Miguel Carrera. Por lo tanto, aquí nos metimos a la justicia. Y para que el cráneo quedase bien guardado, fue enviado a las bodegas del Banco Estado. Imagínense, ha dado vueltas por todas partes. Llegó a estar en las bodegas del Banco Estado. Bueno, hasta que se decidiera cuál iba a ser la resolución para este cráneo. Finalmente, ya el año 2011, la Corte Suprema definió que el cráneo debía ser pasado a la parroquia del Monte. Y bueno, la PDI fue y se lo pasó. Y bueno, hoy en día el cráneo está en la parroquia de San Francisco del Monte. Y es justamente la que tengo aquí atrás. Por fin lo podemos encontrar. Aquí está el cráneo de José Miguel Carrera. De una persona, como les dije, muy importante en la historia de nuestro país. Y bueno, el día de hoy acá tenemos su cráneo. Que dio vueltas por todas partes, pero lo tenemos acá. Así que lo hemos encontrado. Y vamos a intentar entrar para poder mostrarles este icónico cráneo. De esta persona tan importante para el país. Y miren chiquillos, hemos llegado aquí al convento franciscano. Si se dan cuenta, es súper mega hiper antiguo. Miren, hasta el día de hoy se mantiene, por ejemplo, esta banquita. Que está terrible viejita. Esto, también súper viejito, que está casi desarmándose. Miren la puerta, la antigua que es. Miren, de verdad, ya supera la de las salitreras allá en el norte. De verdad, muchísimos los años que tienen encima de estos lugares. Está que se desarma. Unos 350 años más o menos tiene de antigüedad este lugar. Y se nota, se nota claramente. Pero hasta el día de hoy se conserva aquí. ¿Y por qué era tan importante este convento franciscano? Es porque, como les dije en denante, Javiera Carrera mandó a proteger el cráneo aquí. ¿Por qué aquí? Porque este era como un país dentro del otro. Tenían tanto poder en ese momento las religiones, los franciscanos, que nadie podía intervenir en este lugar. No había lugar más seguro para dejar el cráneo que este lugar. Es por eso que lo vinieron a dejar aquí, al convento franciscano del monte. Miren, amigos, el marco de esta puerta. Yo no sé si se alcanzará a ver en la cámara, pero ya se está doblando. Impresionante. Es por el peso que tiene el adobe. Y también, miren, las puertas están todas de cuadra para adentro. Aquí se nota, miren, cómo era la construcción antiguo. Impresionante. Y bueno, todo totalmente antiguo. Acá sí que deben penar brígido. Era tan impactante el poder de la iglesia en esa época que por eso Doña Javiera Carrera pidió que se custodiara el cráneo de José Miguel Carrera para evitar que lo sacaran de aquí y obviamente se mantuviera durante el tiempo este tesoro histórico. Cualquier persona que entrara o profanara estos lugares en esa época se podía pedir la pena de muerte como castigo. Aquí al lado está el ingreso a la parroquia San Francisco del Monte. Como se pueden dar cuenta, permiso, hasta el día de hoy se hacen misas aquí y miren para allá. Hasta el día de hoy se para un sacerdote allí y la gente aquí devota viene a una misa. La gente del Monte hasta el día de hoy viene a este lugar y les quería mostrar algo que hay aquí porque aunque ustedes no lo crean y no se note, eso es como el mesón donde se para normalmente el sacerdote, el jurita. Allí, debajo de eso, está uno de los túneles de los hermanos Carrera. El día de hoy está tapado. Era un túnel el cual daba directamente aquí a la parroquia donde se podía llegar caminando y donde se unía con otro túnel que tenían los hermanos Carrera desde su casa que está a un kilómetro de distancia aproximadamente. Llegaban también a este punto que daba justamente a la iglesia. Aquí al final de la parroquia, como les dije, ¿se acuerdan que les mostré afuera que por acá tenía que estar el cráneo? Bueno, me dicen que en esta puerta de aquí, que está resguardada con candado y todo, estaría lo más importante de todo. Y guau, sí, eso es. Ustedes ya lo saben. El cráneo de José Miguel Carrera. La verdad, un cráneo totalmente histórico. Y bueno, lo tienen en un cojín con los colores de la bandera de la patria vieja de acá de Chile. Allí dice José Miguel Carrera, 1785-1821. E incluso nos encontramos con un memorial que dice Memoria José Miguel Carrera Verdugo, que en la hora final exclamó Muero por la libertad de América. Y bueno, acá como se pueden dar cuenta, la bandera antigua de Chile, la siguiente y la de Chile actual. Yo sé que quizás verán que es solamente un cráneo, una cabeza, pero sí es la cabeza del primer presidente en la historia de Chile. El más joven también. Con 26 años tomó el poder en 1811. Aquí José Miguel Carrera fue más joven que Boric en gobernar el país. Si lo vemos más de cerca, no sé si se alcanzará a ver, pero se nota ahí el tajo que tiene en el cráneo por el yatagán que le enterraron en Mendoza. Al momento de morir en la plaza de Mendoza le enterraron una ballesta, un yatagán, un cuchillo largo podríamos decir para que me entiendan y quedó hasta el día de hoy marcado en el cráneo, como se pudieron dar cuenta. Quizás no se le dio en su momento el entierro para una persona tan importante para Chile porque al igual que Bernardo Higgins fue en misma manera igual de importante para ahí que el día de hoy tenemos. Chile quizás no sería, Chile hoy en día si no fuese por la persona que tengo atrás mío. Afuera de la parroquia, no sé si la alcanzan a ver, la que tenemos ahí arriba, no sé si la alcanzan a ver, esa de allá, y está un poquito cerca, está por allí. Acá afuera en pleno patio de la parroquia hasta el día de hoy te puedes encontrar con la salida de los túneles de los Carreras porque como les dije, los Carreras andaban de repente escondidos por debajo de la tierra para poder llegar a este lugar de los franciscanos para poder charladarse desde su casa hasta este lugar. Y bueno, el día de hoy así tenemos la salida de los Carreras. La han tenido que tapar por protección obviamente, pero aquí es donde José Miguel Carreras salía con su caballo. Imagínense lo grande que era el túnel por debajo de todo esto para salir de este lugar arriba de su caballo. Aquí en pleno patio de la parroquia, no sé si alcanzan a ver la teja muslera. Esa teja de allá, el techo, miren el techo, no sé si lo alcanzan a notar. Es un techo único el cual ya no lo hacen y ¿saben cómo lo hacían? Los indígenas los colocaban allí, les colocaban el muslo y con su forma de muslo moldeaban la teja y bueno, quedaba así como pueden ver. Y por eso es que cada teja no es igual a la otra. Son todas diferentes porque había indígenas más gorditos, otros más flaquitos, entonces se moldeaban de diferente manera. Como para que se ubiquen en contexto, allá está la parroquia, acá está el patio de los franciscanos, ahí está tocando la campana de la parroquia y miren para acá, aquí es donde los franciscanos vivían, dormían y hacían de todo para luego ir a trabajar allá, luego vivir aquí. Este era su mundo en realidad. Y bueno, si bajamos por acá, la verdad es que da bastante miedo, más sonando la campana de fondo y acá el ingreso hacia el túnel de los Carreras. Wow, qué miedo. La verdad es que sí da miedo. Miren para allá, la verdad, cómo está todo con roca, todo con estética. Wow, qué impresionante. Miren las construcciones como son aquí. Acá adentro la verdad es que hace bastante frío, amigos. Y si se dan cuenta para allá, nos encontramos hasta con huesos. Yo no sé si se alcanzarán a ver, pero allá hay un hueso, un femo. Como les digo, este es el túnel de los Carreras. Por aquí llegaba José Miguel Carrera y llegaba obviamente a la superficie aquí en la parroquia, desde su fondo donde él vivía hasta acá, siempre por debajo de la tierra. Tenía que andar como escondido para poder llegar a este punto. Se dice también que los huesos que vemos por allá, no sé si lo alcanzarán a ver, y otros que hay repartidos en este sector, puede ser de personas que quizás hablaron de que existía el túnel o quizás personas que quedaron acá atrapadas por siempre. No se sabe nada, la verdad específicamente, pero sí de que estaba prohibido informar de la existencia de este túnel. El que sabía tenía que morir callado literalmente. Y quizás esos huesos son de algunos que murieron literalmente por lo mismo. Se habrían demorado en hacer este túnel de entre 3 a 5 años, la verdad. Tiene un kilómetro de distancia desde aquí hasta el fondo de los carreras y hasta el día de hoy sigue siendo un mito cómo lograban respirar bajo el túnel. Y también el otro mito es cómo lograron hacer la conexión exacta desde el fondo hasta justamente aquí el convento. No sé si se iban golpeando por arriba o no sé, a lo mejor se equivocaron muchas veces, no sé, pero el túnel quedó perfecto de aquí hasta allá. La verdad son mitos que no se supieron porque cuando José Miguel Carrera falleció y su hermana Javiera Carrera decidió salir del país porque como estaba gobernando O'Higgins y ella le echaba la culpa a O'Higgins de que él era gran parte del culpable de que Carrera lo hayan asesinado en Argentina, O'Higgins decidió venir a la casa de los carreras y saquear todo por completo. Junto con ellos se dio también el diario de vida en donde estaban las respuestas a todos estos mitos y a todas estas incógnitas que hasta el día de hoy no se saben de la creación del túnel. Y bueno amigos, ya he salido del túnel y la verdad es que impresionante lo de José Miguel Carrera cómo hizo tantos túneles en ese tiempo y aunque no lo crean Pablo Neruda lo llegó a llamar el príncipe de los caminos justamente por todos estos túneles que hizo debajo de la tierra y también por todos los viajes que hizo en vida. Fue a España, fue a Estados Unidos, pasó a Argentina, Perú, diferentes partes e incluso después de muerto siguió haciendo viajes. No sé si recuerdan la historia recién que les conté de su cráneo. Bueno, siguió viajando por todas partes y hasta el día de hoy no puedo decir que aquí va a quedar para siempre porque puede ser que la historia continúe y continúe y él siga viajando hasta muerto. Impresionante. Aquí igual todo tiene que ver con él. Aquí vivían, hay historias, todos aquí participan en obras, cantos, canciones. Casi la mayoría de las canciones son de José Miguel Carrera. ¿Y Javiera Carrera para usted cómo la definiría? Es como un símbolo femenino de las mujeres. Ya aquí en el centro del monte te encuentras con pilares. Y bueno, aquí tengo uno de los pilares, este pilar, no sé si lo alcanzan a ver. Tiene su mito aquí en la gente de la población. Se dice que son tres pilares, hay uno más allá y otro más allá y justo en medio de este triángulo que forman los pilares hay un cuarto pilar escondido bajo tierra y bajo de él está el tesoro de las carreras. Digamos que las carreras eran personas con bastante poder económico y dicen que todo su dinero lo escondieron en ese lugar. Y miren, otra teoría más es que tenemos acá el pilar, ¿cierto? Y se dice que si nos damos cuenta allá es donde está la salida del túnel justo en el punto de allá y si se dan cuenta justo en el punto de acá está el pilar y un poco más para allá está el otro pilar y un poco más para allá estaría la casa de los carreras. No está totalmente confirmado pero podría ser esto una de las explicaciones de cómo los carreras hicieron el túnel directo desde su casa sin equivocarse hasta este punto. Ya que se supone que probablemente irían golpeando estos pilares y con eso las vibraciones podrían seguir construyendo abajo. Es una teoría no hay nada confirmado pero puede ser así. Luego de caminar un poco no sé si alcanzarán a ver allá donde empieza la Casa Blanca se ve el pilar el segundo pilar del cual les hablaba y el otro está por allá por donde está el autobús escolar no sé si lo alcanzan a ver a esa distancia más o menos. Así que bueno vamos a ver el segundo pilar miren amigos aquí está el segundo pilar que les decía realmente histórico a la vez todo rayado la verdad bastante rayado por nosotros mismos pero amigos los pilares tenían su función principal y acá tenemos el primer pilar el pilar principal de toda la comuna del monte ¿por qué? porque este era el camino principal por donde todos entraban por donde entraban a caballo por donde entraban con carretas y la carreta para poder doblar hacia allá o hacia allá tenía que doblar o sea tenía que buscar la forma de poder girar en cierta manera con el caballo y con la carreta y para eso estaban estos pilares porque aquí se amarraban y con ello podían doblar hacia allá o si querían entrar hacia el monte podían doblar hacia el otro lado esa era la verdadera función de estos pilares y bueno lo del túnel la verdad es que un mito no hay nada confirmado pero lo que sí es verdad es que era para que las carretas pudiesen doblar cuando alguien dice que viene del monte y se siente representado con los hermanos carreras aquí se llama los carreristas fueron una de las pocas familias que realmente dio la cara y diciendo que somos chilenos dándole independencia de aquí en Chile era tanta la conexión que tenía José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez que en el momento en el que fusilan a Juan José y a Luis Carrera antes que su hermano José Miguel Carrera Manuel Rodríguez se entera de esta fuerte noticia y con una turba de gente y él sobre su caballo guiando la turba es que entra por el palacio de gobierno a pedir explicaciones por la muerte de los hermanos carreras imagínense era un chorizo total de pie a cabeza a Manuel Rodríguez un guerrero nato de la verdad bueno una vez que José Miguel Carrera se va hacia Argentina y Bernardo O'Higgins mandó a matar a los dos hermanos de él Juan José y Luis Carrera de esto como nos contaba recién aquí Gonzalo se enteró Manuel Rodríguez y bueno como Manuel Rodríguez era muy amigo de José Miguel Carrera decidió ir a pedir explicaciones al palacio de gobierno en ese entonces donde estaba Bernardo O'Higgins y bueno como decía Gonzalo terrible lloro ¿por qué? porque lo andaban buscando y aún así fue a pedir explicaciones de qué había pasado con José Miguel Carrera José Miguel Carrera ya lo tenían apresado y bueno después en 1821 iban a terminar asesinándolo allá en Mendoza y todo porque los tres buscaban lo mismo para Chile pero de diferente manera Manuel Rodríguez con José Miguel Carrera buscaban la independencia total de los españoles junto con los mapuches mientras que Bernardo O'Higgins no quería sacar 100% la corona española del país es por eso que hubieron tantas diferencias y a la larga terminaron siendo como enemigos chiquillos chiquillos miren aquí hay un cuadernito dentro del museo contemporáneo del monte que lo pueden ver hacia allá en donde aquí adentro puedes encontrar el costurero de Javiera Carrera con la cual hizo la primera bandera del país algo bastante importante y está aquí en el monte y para que vean voy a dejar aquí una nota para cuando vengan al museo busquen mi nota de clavos ya la voy a dejar aquí muy lindo ya ahí dejé un saludo para los hijos de la Pachamama y bueno del lugar bastante bonito e histórico en el que estamos ahora aquí hemos llegado con Walter a la casona de la Javiera Carrera ustedes dirán pero por qué Javiera Carrera que tiene que ver con José Miguel Carrera déjenme decirle que Javiera Carrera es una de las personas más importantes en la historia de Chile la mujer que nos dio la identidad como chileno la mujer que hizo la primera bandera de Chile la mujer que planificó el primer escudo nacional tuvo bastante importancia Javiera Carrera en todo ello es por eso también que se dice que gran parte de las decisiones que tomó José Miguel Carrera eran orientados a lo que le decía su hermana Javiera Carrera ella era la mente pensante lo único que en aquel tiempo ella no podía meterse mucho ya que las mujeres no eran muy catalogadas ni muy tomadas en cuentas en aquella época pero ella al igual que el hermano fue chora se metió ahí entre medio tomó sus decisiones de igual manera y fue por eso que fue tan importante la historia de Chile y en lo que fue la patria vieja y bueno el día de hoy me encuentro aquí fuera de su casa fuera del fondo de los carreras en realidad aquí es donde parte el túnel que pasa por debajo de la tierra más de un kilómetro para llegar a donde lo mostramos delante y también dentro encontramos la fileta en donde Javiera Carrera se sentaba y se dice que por ahí fabricó la bandera y estuvo por mucho tiempo plasmado en el billete de 100 escudos así que tuvo su importancia pero lamentablemente yo creo que Javiera Carrera también merecía tener su cara dentro de un billete como lo tiene Gabriela Mistral quizás porque fue una mujer muy influyente e incluso una de las más influyentes en la historia de Chile y para ser influyente en aquella época de verdad que era ultra mega hiper difícil pero ella lo hizo bueno miren allí como flamea la bandera de la patria vieja la bandera que se planeó acá mismo irónicamente acá mismo esa bandera se planificó y fue por Javiera Carrera el azul por los cielos azules los blancos por las montañas blancas de la cordillera y el amarillo por todos los campos de trigo que hay en este sector aquí en el campo lamentablemente el día de hoy está cerrada y bueno es uno de los requisitos tener suerte cruzar los dedos antes de venir para poder entrar al lugar yo he venido dos veces y créanme que las dos veces estamos cerrados es que hay que cruzar los dedos literalmente miren amigos lo gruesas que son las paredes y así son dentro de la casona también bastante antiguo y bastante grueso miren el techo también wow que antiguazo tremendamente antiguazo miren aquí las ventanas lo antiguas que se ven lo antiguas que son incluso están solamente con madera miren lo de acá que bonito las rejas siempre con estilo pero a la vez bastante antiguas miren acá tenemos una ventanilla en el piso y una puerta arriba tenemos subterráneo tal respiradero o bodega y tenemos también la parte de arriba y pasaba las carretas y le quedaba más fácil para poder cargar estos víveres para el transporte hacia el sector del monte la ventanilla de abajo es una parte súper importante donde antiguamente las tropas carreristas se escondían aquí abajo específicamente aquí se iniciaba el túnel de los hermanos carreras y que después fue taponeada obviamente que este lugar lo mandó taponear Bernardo Higgins ya que le molestó mucho eso de tema de que los hermanos carreras se estuvieran paseando de aquí para allá y él no lo sabía bueno hijos de la Pachamama ya aquí desde la plaza de San Francisco del Monte un lugar realmente histórico que hasta el día de hoy basta con caminar por las calles para darte cuenta que aún están las casas coloniales de 300 años 350 años de antigüedad la misma iglesia que la misma gente la ocupa hasta el día de hoy y fue la misma donde andaba José Miguel Carrera de verdad que te explota la cabeza bueno espero haberles puesto este bichito para que ustedes indaguen mucho más sobre la historia de José Miguel Carrera uno de nuestros próceres de la patria una de las personas de las cuales podemos decir que Chile hoy en día es Chile gracias a él recordemos que tenemos a Manuel Rodríguez José Miguel Carrera Bernardo Higgins tres personas las cuales cambiaron la historia para siempre de este lugar en el cual estoy parado el día de hoy llamado Chile no se llevaban muy bien algunos pero fueron importantes igual para la historia de Chile espero que les haya gustado este video le doy las gracias a Walter que me acompañó el día de hoy y a Gonzalo también del departamento de turismo aquí de El Monte no olviden seguirme en Instagram en Facebook muchas gracias a los que me apoyen en Patreon aquí les voy a dejar esta polera que ven el día de hoy la voy a sortear a mitad de semana para los que me apoyen en Patreon y a los que están en el botón unirse pueden hacerlo desde un dólar y se meten en el concurso de esta semana que les voy a sortear una polera de clocks no sé si se dieron cuenta pero hay varias poleras más que estoy teniendo ahora así que muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo adiós hijos de la Pachamama que nos vemos en el próximo video